Buenos días mis amigas, ¿cómo están? Disculpenme las fachas nuevamente, pero pues si no hago esto ahorita ya tampoco me da tiempo de nada. Tengo la casa hecha un relajo, tengo mi vida hecha un relajo. Les cuento que pues ya sabían muchos de ustedes e incluso se los agradezco muchísimo todas las oraciones que estaba recibiendo ayer mi esposo y yo porque le iban a hacer el trasplante de pulmones. A él, como les había comentado, le habían dicho que ya los habían encontrado y ayer nos pasamos todo el día a las expensas de a qué hora iba a ser, porque ellos no te dan hora, todo esto. Y lo que pasa amigas, bueno, ayer estuvimos esperando todo el día y no, todavía no, que están esperando esto, que están esperando aquello, no te dan mucha información. Las enfermeras nada más te van diciendo que, pues que lo poquito que ellos van sabiendo, pero en realidad no es nada, que están preparando esto, que están preparando, que están viendo esto. Entonces, pues no, ya se nos hace un poquito raro porque ya eran las nueve y media cuando, cuando llega esta persona, no creo que era doctor, es como un coordinador. Llega el coordinador y nos dice malas noticias a los pulmones. Cuando a ti te dicen, tenemos tus pulmones listos, ellos nada más en el lugar donde están los pulmones se basan en las descripciones, en el tipo de sangre, en el tamaño, nada más es una descripción. Son dos cirujanos, sin mal no estoy, los que van a realizar el trasplante a mi esposo. Uno va y revisa los pulmones, dependiendo de dónde esté también, porque estaba aquí, ellos no te dan información de nada. Entonces, ellos nada más por la descripción se basan en muchos factores. Entonces, por la descripción todo indicaba que esos eran los perfectos. Bueno, pues allá llega, no sé si era doctor, si era coordinador o no sé, y dice malas noticias. Entonces, el pulmón, el del lado izquierdo, al, yo creo, quitarlo o no sé, o si colapsó solo, pues no, se dañó. Entonces, ya no se los podían poner porque esos pulmones tienen que estar perfectos. No te pueden dar un pulmón que esté un poquito dañado. No, 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 eso tiene que estar perfecto. Incluso, va, las veces que te dan, encontramos un match, puede que te lleven hasta abajo en la sala y cuando te, te, no te abren ni nada. Cuando ellos ven los pulmones, pueden decir, ¿sabes qué? No me convence. Y, y no se los ponen. Siempre ellos tienen como que una segunda opción, porque los órganos no se echan a perder. Son muy raros, es lo que los doctores nos dicen, que es muy raro a la persona. No hay muchos donadores. Entonces, siempre tienen más opciones esperando para que si no es uno, es el otro. Pero, siempre tienen un primario. Y, total, que nos dijeron que, que el lado izquierdo, que precisamente es el que mi esposo, pues es el que más malito tiene, no, no estaba bien. Y dice, lo siento. Y, amigas, en la cara de mi esposo es lo que a mí más me mata, su sufrimiento. Porque ahorita les digo que está con una máscara invasiva, que sí le está ayudando, bendito Dios. Pero él no puede comer, no puede hablar, no puede, nada. Muy, muy, apenas si toma agua. Entonces, ahorita no sé qué es lo que vaya a pasar. Me acaba de mandar un mensaje que dice que sí le permitieron comer, pero que había riesgo. Como es mucha la presión que avienta esa máscara, demasiada. Había riesgo de que pasara algo, que vomitara. O sea, que no se lo recomendaban. Pero, obviamente, ya lleva dos días sin probar alimento. No le han puesto la sonda donde lo alimentan. O sea, se la ha llevado así el pobre. Y dijo que era muy riesgoso. Entonces, lo que sí le permitieron tomar fue un vaso con leche y jugo de naranja. Y creo que le van a estar dando proteína. O sea, de los tragos de proteína. Y si mal no estoy, le van a poner la sonda para alimentarlo. Bueno, entonces, pues sí, amigas. La verdad, no les voy a mentir que yo me sentí súper decepcionada de todo esto. Mi corazón se me estrujó porque ya estábamos muy emocionados. Ya estábamos planeando tantas cosas. Pero bien dicen que uno planea y Dios es el que dispone. Y pues, la realidad es que por algo pasan las cosas. O sea, a lo mejor esos pulmones no le iban a durar tanto. O iba a tener complicaciones. Y Dios es su infinita sabiduría, misericordia. Dijo, no, no sé. Pero todo tiene un porqué. Siempre tenemos que sacarle el lado positivo. Aunque nos apachurre el corazón. Aunque nos ponga tristes. Siempre tenemos que sacar lo mejor. Eso es lo que yo creo. De nada sirve que yo esté... No voy a mentirles que no llore. Claro que llore porque me sentí feo. Me sentí triste. Pero siempre tenemos que creer en lo que Dios quiere. Siempre va a ser su voluntad. Siempre, siempre. Y es la perfecta. Es la mejor. Al rato yo sé que Dios va a mandar los pulmones indicados. Que le van a durar muchísimo a mi esposo. Y que va a estar bien. Claro está. Si te sientes apachurrada, llora. No te quedes con eso. Porque a mí me ha pasado que como ha estado mi suegro aquí. Yo me he contenido mucho. Y sentía un pesar tan grande aquí en mi corazón. Como que un... Como que me lo estrujaba. Y ayer sí me dio una buena llorada. Y me siento liberada. Me siento bien. Me siento mejor ahora. Y nada más ahora. Que Dios, por favorcito, mande los pulmones que necesita mi esposo. Que a su hora. A la hora de él. Y nada más que le dé fuerzas a mi esposo, amigas. Que le dé las fuerzas necesarias para continuar con todo esto. Porque precisamente ayer mi esposo dijo, tiene que ser hoy porque yo ya no aguanto. Y cuando nos dicen eso, es lo que me apachurra demasiado mi corazón. Pero bueno, para Dios nada es imposible. Puede que ahora recibamos la llamada. Puede que sea mañana, este fin de semana. Pero Dios, siempre creo que aquí la clave es, Dios, tú sabes mejor. Tú encárgate de la hora. Tú encárgate de los pulmoncitos. Nada más regálanos tu paz y tu fuerza. Y es todo lo que tenemos que pedir. Y confiar en él, amigas. Confiar. Confiar en él, que sabe toditos. Y pues, pues sí. Así que, pues no sé, no se hizo lo que teníamos. Y ahora me desperté así, abrí un ojo y dije, me siento achicopalada. La verdad sí me siento triste, me siento cansada, me siento... Tengo un mundo de sentimientos. Pero yo siempre he dicho que por una rendijita. Por una rendijita que dejemos abiertos, ya saben quién se puede meter y hacer de las suyas. Dije, no. Esa rendijita mejor la cierro aquí y seguir confiando. Dormí bien rico, amigas. Eso sí, dormí mucho. Ya son las 10 de la mañana. Y dije, yo no me levanto temprano porque ya siento que no. Mi suegro cambió su vuelo. Ayer se iba a ir. Pero como iba a ser el trasplante, pues lo cambió para mañana. Y pues, no. No sé. No sé qué más decirles. Que sí. Y obviamente yo les tenía que mantener informados porque muchísima gente está orando por él. Y pues ahora les pido que me dan nervios y me dan risas, amigas, porque parezco loquita. Pero pues ahora las oraciones se las pido para que Dios, por favor, encuentre los pulmones rápido. Que encuentre los pulmones saludables. Y que sean los que Maxito necesita. Así que mantengan a mi esposo. Yo sé que muchos de ustedes de plano ya lo dejaron en sus oraciones infinitamente, eternamente agradecidas. Y muchas, muchas gracias. Al ratito ya les puedo ver si les puedo grabar un poquito más de él. A él, yo siempre que lo paso le pido permiso. Yo no agarro la cámara y no. Yo le digo, mi amor, ¿te puedo grabar? Mi amor. Y cuando él me dice, casi nunca me dice que no. Me dice, sí. Muchos han de pensar, ¿para qué lo grabas? Pero creo, amigas, número uno, es mi diario. Es el diario de mi esposo y el mío. Que algún día voy a voltear y voy a recordar los momentos duros. Por si algún día te quieres desviar. Mira lo que Dios hizo por ti. Mira el camino que tomaste para encontrar a Dios. Así es como yo lo veo, número uno. Número dos es para alimentar un poquito la fuerza que muchas personas necesitan. Porque a mí me escriben mucho algunas personas que la están pasando mal. Obviamente no soy la única. Y para que vean, amigas, que, o sea, darles un poquito de ánimo para ver la situación que estamos viviendo y que a pesar de eso seguimos confiando en nuestro Señor, que es lo principal que tenemos que hacer, seguimos riéndonos. Entonces, lo segundo es, quiero mostrarles la fuerza que mi esposo tiene, la voluntad que mi esposo tiene. Es que esto, amigas, tiene que quedar en el diario bien puesto. Vuelvo a lo mismo con el permiso de él. Y pues, nada, amiguitas, a seguir orando. Y ahorita me voy a meter a, nos voy a llevar a mis perritos a caminar. Voy a bañarme y voy a, a, no sé si mi suegro quiera desayunar aquí o quiera ir a algún lado. Veas. Muchísimas gracias y a seguir jurando, please. Muchas gracias. Bonito y bendecido.